Con 12 minutos, un estudio de la Fiscalía Nacional Económica determinó que el 80% de los medicamentos inscritos en Chile aún no tienen su alternativa bioequivalente. Para la Fiscalía Nacional Económica, ahí está uno de los principales problemas de los precios en los medicamentos. Además, los laboratorios, dice, llegan a invertir más de 200 millones de dólares al año para promover sus marcas entre los médicos. El 25% del costo del fármaco que compramos, un cuarto del precio, es solamente para financiar marketing. Por ello, el organismo llamó una reforma estructural de este mercado. Queremos profundizar en este tema con José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico, que está con nosotros. ¿Cómo estás, José Miguel? Bienvenido. Muy buenos días. Oye, cuando uno escucha al encargado de la Fiscalía Nacional Económica, al Fiscal Nacional Económico, no puede ser más labidario cuando dice, este mercado, el de los fármacos, funciona igual que cualquier mercado. Exactamente. Por marca. O sea, el mercado de los fármacos en Chile es exactamente igual al mercado de los autos u otros productos. ¿Ese es el problema de raíz? Sí, nosotros creemos como Colegio Médico que efectivamente en parte es el problema. Lo que hay que entender es que con esta explosión social que ha habido hace algunas semanas, no hemos empezado a dar cuenta de que el mercado en nuestras vidas funcionaba para muchas cosas. de buena forma, digamos, regulaba precios de las comidas, de los insumos que yo podía comprar en el día a día. Pero el problema es que el mercado en nuestro país funciona también para elementos básicos de la vida diaria, como la educación, pero también, en el fondo, como la salud. Y los fármacos estaban regidos 100% o están regidos 100% por el mercado. Y dentro de eso, efectivamente, los laboratorios también, la producción y la venta de esto, regían las reglas del mercado para la venta y producción de fármacos en nuestro país. ¿Rigen? Rigen. Rigen. A ver, uno podría decir, bueno, ¿qué tiene de malo? En muchos países funciona el mercado, funciona así. La pregunta es si el mercado nuestro está funcionando correctamente. Porque, por ejemplo, uno de los elementos esenciales de un mercado sano es aquel mercado que tiene una buena competencia. Porque si hay competencia, es el regulador de las cosas, ¿no? Pero cuando una política pública como la bioequivalencia, que es la gran alternativa, no funciona, donde tienes una mínima parte de los fármacos inscritos en Chile que tienen su bioequivalente, ¿de qué manera van a bajar las temperaturas, digamos? Mira, aquí hay varios temas que van en paralelo. Uno de los primeros temas es que el problema que la Fiscalía Nacional Económica dilucidó, porque ya el problema lo conocíamos, a nivel nacional, es que a nivel mundial pasa lo mismo. Hay un laboratorio, no voy a decir marca, un laboratorio con un fármaco muy conocido de uso, que es el esomeprasol, que se utiliza para disminuir la concentración de la acidez gástrica a nivel estomacal, gastó en propaganda a nivel mundial más que la Coca-Cola durante el año 2017. Esto quiere decir que esa propaganda no iba a la población general, como lo hacía la Coca-Cola, sino iba a influenciar directamente a los médicos. Por lo tanto, existe una presión a nivel mundial para influenciar sobre la prescripción que ejercen los médicos y esa se hace a través de marketing y el marketing busca, a través de diversas técnicas, influenciar una acción sobre una persona. En el mercado de los tallarines es comprar más tallarines, en el mercado de los fármacos, en el fondo, es que el médico informe a ese médico. José Miguel, perdón, pero solamente para mí. Y lo segundo, y la segunda pata que nos pasa, es que los laboratorios también tienen ciertas acciones que son bastante cuestionables. Por ejemplo, hay un fármaco que es un antiinflamatorio que se llama Celecoxil, donde el laboratorio, el mismo laboratorio que tiene la molécula, que es la innovadora, que en el fondo fue el laboratorio que inventó, tiene la molécula innovadora, pero a su vez tiene una bioequivalencia con dos marcas en el mismo laboratorio. Una vale 40 mil pesos, la otra vale 16 mil pesos. Entonces la pregunta es por qué el mismo laboratorio tiene, en el fondo, ambas marcas. O sea, es una cosa que es realmente un sin sentido y es finalmente porque a través del marketing busca influenciar que nosotros, los médicos, recetemos el medicamento más caro, pero a su vez también quiere abarcar el mercado con el medicamento más barato. Entonces, un mismo laboratorio tiene la misma molécula en base a dos marcas. Eso, la verdad, que son situaciones que son un sin sentido, pero que actualmente, tal como usted decía, nuestro país se permite. ¿Sabes qué es, José Miguel? Cada persona tendrá su visión respecto a los colegios que agrupan profesionales, pero yo creo que es súper legítimo preguntarse de qué está sirviendo el colegio médico que usted representa en esta medida. Se lo pregunto con todo respeto. ¿Para qué sirve un colegio médico si no es capaz de garantizar que sus colegiados respeten un hecho tan esencial y fundamental como es no caer en esto? Porque, ¿sabe qué? Uno podrá pensar que un actor de un mercado va a privilegiar su negocio, pero uno espera que un profesional que hace un juramento donde la salud debe estar primero, se presta para esto. Porque buena parte del mal, lo dice la Fiscalía Nacional Económica, no yo, es que los médicos siguen recetando la marca. Sí. Mira, en realidad es una pregunta que tiene varias aristas. La primera de esa arista es que nosotros como colegio médico, por lo menos esta administración del colegio médico, ha intentado influenciar fuertemente en lo que es la ley de fármacos 2. Y es principalmente... Que aún está en discusión. Que aún está en discusión. Y efectivamente dentro de esa ley nosotros hemos estado a favor de la receta por DCI, por denominador común internacional. Esto quiere decir en el fondo por la molécula y no... Y no por la marca. Y no por la marca. Que eso sea ley, que eso sea obligación para todo. Exactamente. Nosotros hemos ido a presentar a la Comisión de Salud, a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Salud del Senado, porque efectivamente nosotros creemos que es una de las formas de sacar el marketing dentro. Nosotros estábamos a favor de prohibir la visita de visitadores médicos, tanto a nivel público, en los hospitales y en los centros de salud, como también a nivel privado, en las clínicas, digamos, y otros centros de salud. Cosa que, hay que decirlo, este gobierno, en el fondo, quiso sacar de la ley. O sea, no quiso incluirlo dentro de la ley. Eso es, digamos, eso es lo que nosotros hemos hecho como colegio, efectivamente, para tratar de influir dentro de la reglamentación, de la ley que ejerce nuestro país. Pero también, nosotros también lo que hemos hecho presente es que aquí hay una relación y que es bastante, y que obviamente no quiero sacar culpa ni quiero exculpar a nadie, pero el problema es que la industria trata de influir sobre los médicos de formas que no son directas. Esto quiero ser sumamente claro. Cuando la Fiscalía Nacional Económica saca su estudio o cuando se conversa sobre las situaciones que pasan, digamos, con la receta de los fármacos, digamos, y lo que hemos visto, está la idea en el inconsciente colectivo de que el laboratorio viene, le pasa un sobre con billetes al médico y el médico receta, en el fondo, esa marca. La verdad que la situación no es así y, de hecho, está muy lejano así. Cuando la Fiscalía Nacional Económica dice que los laboratorios gastan 200 millones de dólares en marketing, es un marketing que influye de forma directa e indirectamente a los médicos. ¿Cómo se influye? Una de las formas que hoy en día tienen los laboratorios para influir sobre la prescripción de los médicos es a través de la educación médica. Esto quiere decir que los laboratorios no es que le pasen un billete al médico, o que le pasen, digamos, dinero directamente, sino lo que hacen es que arman cursos. Seminarios. Seminarios, cursos, contratan speakers, que en el fondo viene un médico contratado desde el extranjero para que, en el fondo... Que persuade las determinadas características que tienen un fármaco, sus mejoras... Y lo que está descrito en la literatura a nivel internacional es que, generalmente, este tipo de cursos o este tipo de educación médica que está influida por la industria, en general trata de elevar los beneficios de ciertos fármacos y trata de disminuir, en el fondo, los efectos secundarios de este fármaco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el médico que asiste muchas veces gratuitamente, muchas veces acompañado de una cena, muchas veces acompañado de regalos tipo lápiz, digamos, o este tipo de cosas... Y, en fin, esto también ha sido bastante criticado. Pero, en general, mira, en general, eso también quiero ser suficientemente claro. Hoy en día ya la industria, sobre todo los laboratorios internacionales, han ido cada vez limitando más este asunto de estadía, pasaje, viaje, etcétera. Porque hay que tener claro que este tema que hoy día la Fiscalía Nacional Económica nos hace presente es un tema que pasó hace 10, 15 años en el resto del mundo. Y existe una compliance, en el fondo, donde cada vez los laboratorios, a nivel internacional, mucho más que en Chile, se han ido, en el fondo, la legislación internacional ha ido acotando su accionar para, obviamente, evitar que el marketing vaya en perjuicio, finalmente, de los pacientes. Ya. Está bien. Pero, ¿por qué el médico se compra todo esto? Lo pregunto porque yo lo podría entender, a lo mejor, puedo estar brutalmente equivocado como siempre, yo lo entiendo del pasado. En el pasado, a lo mejor, el médico, con todos los turnos, las horas, qué sé yo, no tenía tiempo de ir a una biblioteca o de esperar la última edición de la revista con el nuevo paper asociado a la mejora de tal molécula y, en fin. Pero hoy día, usted agarra el teléfono y tiene acceso a los mejores boletines de las mejores universidades y el conocimiento científico está todo aquí. Entonces, yo digo, bueno, ¿por qué el médico va a la parada, como se dice en buen chileno? ¿Por qué? Porque vamos al seminario. Porque, en el fondo, y acá no hay nada ilegal, ese laboratorio tiene el perfecto derecho de contratar a los mejores expertos para vender su pomada, literalmente. Una pomada puede ser un fármaco y decir, esta es la mejor. Pero, ¿por qué siguen yendo? Porque, claramente, esa pomada la están vendiendo de manera dirigida porque quieren vender su producto. Sí, lo que pasa es que, mira, es una situación bastante interesante. Lo primero que hay que entender es que los laboratorios en general invierten 200 millones de dólares, que es una cantidad considerable, porque hace un efecto. O sea, una empresa privada jamás va a invertir 200 millones de dólares porque en algo que no tiene... A ver, estamos hablando del 25% del costo total y de ese 25% entiendo que el 15% es, por ejemplo, para todo el financiamiento de lo que son las visitas médicas. Exactamente, pero lo que quiero decir es que la empresa farmacéutica invierte en esa cantidad de dinero porque hace un efecto. El médico, como todo ciudadano, digamos, no es inmune al marketing. El problema, y aquí nosotros hacemos el mea culpa, es que muchas veces pasa de que no nos damos cuenta que estamos siendo influenciados con el marketing. Y esto quiero ser sumamente claro. Hay estudios internacionales que cuando, en el fondo, han interrogado a médicos y le dicen ¿Usted cree que es víctima de influencia del marketing farmacéutico? Alrededor del 80 al 90% de los médicos a nivel internacional responden que no, que ellos no son influenciados por el marketing. Pero cuando la pregunta siguiente le dicen ¿Usted cree que su colega es víctima de influencia del marketing? El 80 al 90% responde que sí. Por lo tanto, uno de los problemas que tenemos a nivel como gremio, y esto a nivel internacional, no quiero, digamos, calificarlo como de los médicos chilenos, es que tenemos un sentimiento de invulnerabilidad frente a las acciones del marketing que ejercen los laboratorios. Los laboratorios a nivel nacional lo que hacen generalmente es que toman ciertos líderes de opinión en ciertas áreas. Esos líderes de opinión generalmente los incentivan con, por ejemplo, visitas a congresos internacionales para que conozcan ciertos determinados... En esos congresos internacionales van los líderes mundiales de opinión. Ese líder de opinión luego llega a nuestro país con un fármaco nuevo y ese líder de opinión empieza a influir indirectamente frente a sus pares, porque en el fondo es un líder de opinión, para, en el fondo, incitar la restricción de ciertos fármacos. A su vez, esos pares empiezan a influir bajo a los médicos, digamos, que tienen abajo formación, éxito o en sus pares de su área y a eso le agregamos la visita médica. Por lo tanto, en general, es por eso que nosotros como Colegio Médico habíamos pedido y solicitado prohibir la visita médica como un elemento de educación médica, que es lo que se está disfrazando el marketing hoy en día. Porque hace una influencia directa sobre la prescripción de los médicos. Se nos va el tiempo, es un temazo, pero tenemos que avanzar también con otras noticias. Hay una cuestión que me parece bien impactante. ¿Por qué tan pocas fichas a los bioequivalentes? O sea, yo puedo entender que a la industria farmacéutica no le convenga porque es una competencia no deseada para ellos, pero los médicos encuestados, un tercio, creen en los bioequivalentes y el resto no confían. Entonces, si los médicos no confían, ¿qué va a confiar el paciente? O el resto de los actores de esta historia, ¿no? Sí, efectivamente, el problema con los bioequivalentes es que nuestra experiencia con bioequivalentes en el país es poca, esto hay que decirlo. Fue en el primer gobierno del presidente Piñera donde se insertó la ley del bioequivalente y antes en Chile lo que existían... ¿Los genéricos? Que eran dos tipos. Existían los genéricos con bioequivalencia y los genéricos sin bioequivalencia. Para todos los que trabajamos en el sector público, a nosotros nos compraban unos fármacos que eran las copias, que en el fondo era el mismo fármaco, con el mismo compuesto, pero sin la comprobación de bioequivalencia. Y efectivamente existe una historia en nuestro país donde esos tipos de fármacos generaban... Tenían una muy mala calidad, tanto de manufactura como de resultados, efectivamente. Entonces, se fue generando la idea crónica en base a esa experiencia de que estos bioequivalentes o estas copias en general tenían malos resultados clínicos y por lo tanto si uno quería asegurar un resultado clínico tenía que asegurarse obviamente con la molécula innovadora o en el fondo con el fármaco que tenían. Entonces, el problema fue que tuvimos muy mala experiencia en general no con los bioequivalentes, sino con las copias o con estos fármacos que no tenían en el fondo comprobaba la bioequivalencia. Y por lo tanto yo creo que existe en el fondo esta sensación, esta idea de que... y que también es influenciada por el marketing de que si yo utilizo el bioequivalente o la molécula no innovadora en el fondo voy a tener resultados clínicos que son distintos a lo que yo espero con la molécula... ¿En quién confiamos en todo esto? Porque yo me imagino que algunos vendrán pomadas que no son tan buenas, pero hay otros que sí actuarán de buena fe y sí efectivamente hay avance científico, hay inversión en tecnología, hay un efecto superior en algunos de estos productos, pero uno ya no sabe, bueno, ¿cuándo me están vendiendo lo real y no lo... Yo creo que lo importante, lo importante y nosotros de cierta forma celebramos la información que pone la Fiscalía Nacional Económica es porque tenemos que generar reglas claras en el país y que esas reglas estén amparadas en información científica que sea comprobable y que a su vez tenga un background, que tenga un bagaje que se pueda hacer aplicable. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, cuando la recomendación es que a nivel internacional se resete por DCI, por denominador común internacional, eso es una norma clara que efectivamente nosotros como colegio celebramos porque eso va a incidir directamente sobre el uso de bioquivalente y no bioquivalente. Cuando tenemos, por ejemplo, cuando nosotros como colegio decimos queremos prohibir la visita médica como un elemento de marketing directo, influenciable sobre los médicos, también eso tiene un efecto sobre la prescripción. La Fiscalía Nacional Económica pone otros efectos como por ejemplo la venta directa del OTC, del Over the Counter, que finalmente potencian el mercado pero que tienen muy poco efecto sobre el gasto bolsillo de las personas porque finalmente son los fármacos más baratos y que está bien, digamos, pueden ser medidas pero hay medidas primordiales como recetar por DCI, como prohibir el marketing directo sobre los médicos, etc., que tienen un efecto mucho mayor sobre la prescripción final de los fármacos. Muy bien, José Miguel Bernucci, gracias por venir para hablar de un tema tan relevante del cual nos dejan, por supuesto, siempre temas que quedan ahí pendientes que hablaremos más adelante, como el buen rol que jugaría en los cambios Senabast como intermediador directo que también habría que bajar los precios. Gracias por venir. Muchas gracias a usted. Muy bien. Nueve contratos.